Hola, me llamo Silvia y esta es mi novena temporada en el club y tengo 22 años y juego en el puesto de central. Hola, soy Noelia, tengo 17 años, llevo 6 temporadas en el club y juego de extremo izquierdo. Hola, soy Ruth, tengo 17 años, soy juvenil de segundo, por lo que soy la más pequeña, soy central. Hola, me llamo Eva, tengo 19 años, voy a comenzar esta temporada en el club balonmano Alcobendas. Vengo recientemente del club balonmano Móstoles y juego habitualmente en el lateral izquierdo, pero puedo jugar también en los demás puestos de la primera línea. Saludos. Hola, soy Estela, tengo 21 años, vengo de Elda, esta es mi segunda temporada en Alcobendas, soy portera. Hola, me llamo Olga, tengo 17 años y llevo 8 temporadas en el club y soy primera línea. Hola, me llamo Leire, tengo 19 años, es mi segunda temporada en el club y juego extremo izquierdo. Hola, me llamo Sara, tengo 21 años, es mi octava temporada en el club y juego extremo izquierdo. Hola, me llamo Raquel, tengo 19 años, es mi novena temporada en el club y juego en los extremos. Hola, me llamo Maite, tengo 23 años, es mi primera temporada en el club, soy portera y vengo de Navarra. Hola, me llamo Saray, tengo 23 años, esta es mi temporada número 12 en el club balonmano Alcobendas y mi puesto es el centro. Hola, me llamo Paula, vengo al Muñécar, tengo 20 años, esta es mi primera temporada en el club balonmano Alcobendas y juego de pivotes. Bueno, pues me llamo Alba, tengo 21 años y esta es mi quinta temporada en el club y juego de pivotes. Hola, soy Teresa, tengo 18 años, soy de ELDA y esta es mi primera temporada en el club balonmano Alcobendas. Hola, me llamo Ana, tengo 22 años y vengo de Ibiza, aunque esta es mi quinta temporada en el club y juego de lateral izquierdo o de lo que haga falta. Hola, yo soy Isabel Sainer, tengo 18 años, vengo de Palencia y es mi tercera temporada en Alcobendas. Y desde aquí os invito a que vengáis a vernos a todos los partidos. Somos de Malomán Alcobendas y este año volveremos a soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!